¡Aplausos! Nos tenemos que ir, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy emocionado, ¿no? No que está emocionado, joder. Si esto no es lo mismo hacerlo en Sevilla, en Madrid, en Mallorca, en León, cuando estuvimos en León. ¿Tú te acuerdas la gente de León? Que teníamos 10.000 personas en León y tú le decías a la gente, León, buenas noches, y la gente hacía, uuuh. Qué gente masosa ahí. Y ahora venía aquí, con mi gente, con mi familia, con mis amigos, con gente que me conozco de toda la vida. Qué bonito. Ha llegado el broche de oro para esta noche. Vicky Rodríguez, Radio Occidente, cada uno de nosotros estamos ahí, esperando en el dial. Gracias por venir, Huelva. Con todos vosotros no hay nada que decir de ellos dos. Porque son la guilda del gran pastel de escenario occidente. No hay absolutamente nada más que decir que Huelva se rinde ante Andy y Lucas. En la noche, hay un día sin pulmira y ti y me siento que me vuelve loco. Porque si yo me encuentro desde el día en que te vi, algo se cambia de adentro como yo te conocí, contigo también me siento. Tú me haces tan feliz y desde que yo no me... Gracias.